Luis Manuel Martínez Campo, de 18 años, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el casco urbano del corregimiento de Casacara, jurisdicción de Agustín Codazzi. Las primeras hipótesis luego de la indagación preliminar de la Policía de Tránsito y Transporte que realizó el levantamiento y la inspección técnica del cadáver indican que hubo una presunta imprudencia de Martínez Campo. Luis Manuel Martínez Campo condució una motocicleta boxer color negro de placas GPK95B. Trató de adelantar por la derecha un tracto camión de placas TAL647 de color naranja, conducido por Juan Pablo Agudelo. Fue ahí cuando se produjo la colisión. Luis Manuel Martínez Campo era conocido por sus amigos y familiares cariñosamente como El Gordo. Era el único varón de cinco hijos. El accidente ocurrió a las 10 y 25 de la mañana de este miércoles.